Un nuevo día y sobre todo una nueva locura. Más que locura, viene siendo gusto de probar algo diferente. En esta ocasión vamos a estar tomando 24 horas del Gualdos. ¿Qué encontraremos? No lo sé. Vamos a ver. Sí que hay bastante variedad en el Gualdos. Ya estamos haciendo nuestra canasta. Llevamos varias bebidas desconocidas. Ese es el punto del video para probarlas y a ver qué tal están. Hemos salido del Gualdos con nuestra grata compra de 24 bebidas. A la madre, sí que pesa esto. A ver, ahorita que dé la hora, comenzamos con estas 24 horas. ¡Valió, madres! Gualdos, ¿qué pasó con la calidad de tus bolsas? De todas nuestras bebidas, solamente una valió mandarinas. Aparte de la bolsa. Y bueno, esto va a ser lo que nos vamos a beber por estas 24 horas. Que en un momento van a dar inicio. Efectivamente, compré una de más. Y fue la que se reventó. ¡Chale! Uno queriendo grabar a la una. Y yo van a hacer las dos. Todo porque pasó este desmadre. Bueno, ahorita que den las dos, comenzamos con estas 24 horas. Bueno, esperemos. Si es que no hay otra interrupción. Y después de un circo, maroma y teatro, hemos colocado todas las bebidas en la mochila. Es momento de comenzar con estas 24 horas. Ya son las 2 de la tarde. Y para comenzar, será esta bebida la que beberemos. Agüita de coco. Espero sea una delicia. Así que, ¡salud! Es momento de probarla. En efecto, me sabe a coco. Pero al final, como que tiene un saborcito medio raro. Como que me sabe a piloncillo. ¡Qué raro! Yo le doy un 6 de 10. No me agrado tanto. A pesar de que no nos gustó tanto la bebida, ya no la terminamos. Como... ¡Ah, caray! Todavía tenía un poquito. Bueno, en sí ya no la terminamos. Esperemos la siguiente hora para continuar con la otra. Iba en camino en busca de comida, ya que ando haciendo otro video. Y adivinen qué. La espalda la comencé a sentir mojada. Sí, en efecto, una bebida se anda saliendo. La bebida culpable de habernos mojado es ni más ni menos que esta. Y ya siendo la siguiente hora, es momento de disfrutarla. ¿Cómo está abierta? Pues se le hizo un pequeño orificio. Chequen. ¿Sí se ve? ¿Sí no? Ahí está. Vean. Entonces, es momento de disfrutarla. Salud. El siguiente es un refresco sabor manzana sin calorías. Probemos. Al refresco ya se lo fue el gas. Pero al probarlo, me da la sensación de que sabe a sideral. Curioso. A esto le doy 6 de 10. También. Siendo ya las 4 de la tarde, es momento de nuestra próxima bebida. ¿Cuál será? Pues aquí la tengo. Es esta. Frutiqueco. A ver qué tal está. Salud. El sabor es totalmente artificial. Bebida sabor naranja con 2% de naranja. Y al final deja ese saborcito artificial. Al inicio sabe bien, pero al final no tanto. A esto le doy 3 de 10. A la madre. Sí está acido. Aunque no me haya agradado tanto su sabor. Pues llámenla chingue. Siguiente hora. Siguiente bebida. Es la primera que salió. Bebida gasificada sabor piña. Este saborcito a piña me recuerda bastante. A las paletas de piña. Justamente a esto sabe. A esto le doy 8 de 10. Me encantó. Bueno, me gustó. Porque si me hubiese encantado le hubiese dado el 10. De vuelta en casa. Y ya que estamos aquí. Acaba de dar la siguiente hora. Y para la siguiente hora vamos a beber esto. Sí. Una de estas botellas fue la que se reventó. La que se tronó. Creo que era de plátano. Esta es de mango. Como que la textura se le parece al rompope. Pero no sabe a rompope. Evidentemente sabe a mango. Yo a esto le daría un 7 de 10. Como que ya me empieza a gustar. 7 de la noche y continuamos con otra bebida. Correcto. Vamos a beber esta. Colombiana. Bebida carbonatada sabor cola. Esto no sabe nada mal. Me supo a chicle. Entre una mezcla a sidral. Sabe bastante bien. No me disgustó para nada esto. Muy rico. Esto le doy. 8 de 10. Sí. Un 8 de 10. Se lo merece. Me gustó. Me agradó. Siguiente hora. Siguiente bebida. Entonces disfrutemos de la siguiente. Que es esta. De pepino con aloe. A esto le doy. Un 7 de 10. Está bueno. Pero no me encantó. No me gustó tanto. Entonces. Por eso le doy esa calificación. Pero para quitarte la sed. Está bueno. Siguiente hora. Siguiente bebida. Aquí la tenemos. Vamos a beber. Nuevamente. Agüita de coco. Probemos. Tiene trocitos de coco. Sabe muy bien. Al inicio. Pero al final. Igual me sabe. El piloncillo. Bueno. Menos que la anterior. A esto le doy. Un 7 de 10. Sí. 7 de 10. La bebida de la hora anterior. Estuvo. 2, 3. Más o menos. Pero la de esta hora. Se ve interesante. Probemos. Es bebida. Con 15% de semillas. De albaca. Sabor fresa. Salud. Sabor fresa. No, no, no. Wow. Sabor fresa. Wow. Sabor fresa. Sabor fresa. Sabor fresa. Tengo fresa. Sabor fresa. Yo después. Le doy 9 de 10 Ya es noche Nos venimos a recostar a la cama Siguiente hora Siguiente bebida Y viene siendo esta Así que probemos Aloe vera Bebida con 10% de sábila Esto se me hace similar A otra bebida Pero probemos a ver si sabe igual Me sabe totalmente diferente A lo que ya tenía previsto Me sabe rara O sea, si sabe a sábila al inicio Pero te deja un sabor A perfumado al final En efecto A esto le pongo Yo creo que un 4 de 10 Siguiente hora Momento de disfrutar Una próxima bebida La cual viene siendo esta Doctor Pepper Dato curioso Jamás he bebido esto Es la primera vez A ver que tal está Supuestamente Sabe a moras Veamos si es cierto Bastante gasificada Se encuentra la bebida Probemos Wow Muy sabrosa la bebida Esto me sabe Me sabe justo a esto No recuerdo en este momento el nombre Pero justamente a esto me sabe Sabe muy bueno Me gustó Le pongo Un 8 de 10 Sí, un 8 de 10 Sabe buena Me agrado La bebida anterior tenía bastante gas Me siento lleno Pero acaba de dar La hora Entonces es momento de disfrutar La siguiente bebida Que viene siendo esto Anteriormente Degustamos una sabor mango Este es sabor fresa La textura de la anterior Estaba medio Extraña Se asemejaba al rompope A ver que tal está Salud El sabor es inusual para mí Sobre todo Por su consistencia O sea Como que sabe bien Como que sabe mal Algo así A esto le doy 6 de 10 Ya me anda dando sueño Y continuando Con la siguiente bebida Es esta De hecho ya la abrí Ya la probé No lo grabé Y No me gustó Tiene buen sabor Es de naranja Mango Pero no me gustó Es una bebida gasificada Al beberla Se sienten las burbujitas Si se siente El sabor De la naranja Y muy Ligeramente El sabor Del mango A esto le doy Un 7 de 10 O sea Tiene buen sabor Pero no me gustó Por lo gasificado Vamos a ver una película En estos momentos Para matar el tiempo Y así Estas 24 horas Avancen De hecho Ya es pasadita De la hora Y nuestra siguiente bebida Es esta Salud Me sabe a Fruxy Si A esto me sabe Yo creo que le pongo 7 de 10 Pues ya me ando Durmiendo De hecho La siguiente bebida Es esta Para despertar un poco Pues hay que Tomar Refresco Sabor Cola Sabe Sabe totalmente Diferente Al refresco De cola De hace un rato Tiene buen sabor No sería Mi favorito Pero Yo le pongo Un 7 de 10 8 de 10 No Me desagrada El sabor Está Pasable Hola 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 Ya comienes De hacer un chivo De feo Esta es Bebida Saludcita Pues esto No sabe Nada mal Tiene buen sabor Pero no es de mi agrado Tanto la bebida Yo considero Que lo pongo 7 de 10 Creo que si Bueno Hace frío Tengo sueño Y Esperamos La siguiente Si que me quedé Dormido Brevemente Pasadita De la hora Como pueden ver De hecho Ahorita me dio Curiosidad La siguiente bebida E incluso Ya la abrí Porque decía Cerveza de raíz Y dije Órale Interesante Así que Probamos Disfrutamos No tanto Porque su sabor Me deja Aperfumada La boca Pero No está tan desagradable Su sabor O sea Está pasable A esto Yo le doy Un 7 de 10 En este punto Del video Me imagino Que se han de Preguntar Si acaso He ido Al sanitario Pues si He ido Un aproximado De 4 veces Y Todo ha salido Bien Entonces Continuemos Nuestra próxima Bebida Siendo Pasadita De la hora Continuando Disfrutando Y bebiendo Esto Bebida De agua De coco Sabor Original Entonces Provemos Las bebidas Anteriores Han sido De mango Bueno Sabor mango Y sabor ¿Qué era? Fresa Me han Parecido Un poco Extrañas Por la textura Y la consistencia Pero Disfrutemos De esta Salud Esta Me gustó Más Que las Anteriores Eso Si Me da Cosa Por Los trocitos De fruta Que tienen Pero Está buena A esto Le doy 8 De 10 Está buena Siguiente Hora Siguiente Bebida Aquí La tenemos Veamos Que tal Esta Esto No me Lo esperaba No Bueno Probemos Bastante Buena Buen sabor Me agradó 8 De 10 Vamos Con nuestra Siguiente Bebida Que viene Siendo Esta Salud El saborcito Me llega A A esto A pecositas Justamente A esto Me sal Me agradó El sabor Le pongo 8 De 10 Justo Andamos Desayunando Y de hecho Acaba de dar La hora Así que Vamos Con nuestra Siguiente Bebida Aquí La tenemos Chequense La bolladura Que tiene El envase Después De que Nos sucedió Lo que Nos sucedió Entonces Salud Es una Bebida Sabor Raíz O sea Cerveza De raíz Entonces Probemos Esto Sabe mucho Mejor Que La anterior La otra Como que me dejaba Ese sabor A perfumado Y esta No tanto Sabe bien Bastante bien El día Sigue avanzando Entonces Nos corresponde Nuestra siguiente Bebida Aquí la tenemos Doctor Pepper De Fresas con crema A ver Que tal está Probemos Sabe A lo que Tiene que saber Fresas con crema Si llega Ese saborcito No empalaga Bueno Tal vez Si me termino La bebida Por completo A eso Le doy Un 8 de 10 Sabe bueno Aprovechando Que ya salió El solecito Y anda calentando Bien bonito Vamos con nuestra Próxima Y penúltima Bebida Es una bebida Que no había visto Anteriormente Por lo general Siempre consumimos Los famosos Electrolit Y esto se llama Hidrolit Así que Probemos Bebida Bebida sabor Manzana Con electrolitos Exacto Tiene esa esencia A esto A esto le doy Yo creo que Su 6 de 10 No me convenció Tanto Y después De varias Bebidas Concluimos Con la última De estas 24 horas Bebiendo De gualdos Entonces Disfrutemos De esto ¿Qué es? No lo sé Solo tomé La bebida Todo está en inglés Pero al parecer Creo que es Una bebida Energética Al parecer Entonces Disfrutemos Probemos Y califiquemos Sobre todo Para despertar Después de la desvelada Que me aventé A ver si esto me da energía Para continuar Con el día Mentira No es ninguna Bebida energética Es Agua Yo creí Que era una Bebida energética Dije Con esto Voy a despertar Después de la desvelada Pues al parecer No Es Agua ¿Y por qué La venden De esta forma? Y no En una botella De plástico Terminamos Con agua Esto es 24 horas Vaya sorpresa A esto Le doy Ni más Ni menos Que Pues es agua Le doy 10 de 10 Agua vital Para El cuerpo Para la vida 10 de 10 Agua No me creen No me creen Que es Agua Chiquen Estoy tan sorprendido Como ustedes Yo Neta Creí que era una Bebida energética Estaba Esta bebida A un lado De los Monsters Y dije Me la llevo Y resulta Que es agua 10 de 10 Pues con esto Concluimos Nuestras 24 horas Si Bebiendo De Gualdos Vaya aventura La que vivimos En esta ocasión Espero les haya gustado El video Si fue así No se les olvide Darle like Suscribirse Y comentar Nos vemos En un próximo video Dios me los bendiga Bye Llegó el momento De los saludos Un saludo A la pareja De novios Leo Romo Y Bere De Aguascalientes Un saludo A Lupita De Puebla Y un saludo Muy especial A Paula Salazar Y Alberto Carballo De Obregón Sonora Que me ven Muy seguido A la hora de comer Muchas gracias Por esto Y un saludo A cada uno De ellos Adiós Adiós